Para nuestro gran boleador, el Tano Juan Carlos, y este tema quizás sí. Nuestro amigo el Tano Juan Carlos, es del barrio como vos. Es un tipo muy sencillo, querido como vos. Le gusta el asado, la vibra y el rock and roll. Y el fútbol en su alma, es toda su pasión. Y ahora Tano, dedicales un gol. Dale, dale, grítales el gol a esta hinchada que siempre alienta por vos. Dale, dale, grítales el gol. Y ahora Tano, dedicales... Nuestro amigo el Tano Juan Carlos, es un terrible goleador. Mete goles en todas partes y es un acto ganador. Los rivales siempre le temen, infalibre a la hora del gol. Y si le queda una en el área, que es el azar que el bendita odió. Y ahora Tano, dedicales un gol. Dale, dale, grítales el gol a esta hinchada que siempre alienta por vos. Dale, dale, grítales el gol. Y ahora Tano, dedicales un gol. Dale, dale, grítales el gol a esta hinchada que siempre alienta. Y nuestro amigo el Tano Juan Carlos, es un terrible goleador. Vos ya lo sabés, y el mundo lo sabe también. Y aunque nadie lo pueda creer, la familia no le cree. Que el Tano por partido no se mete menos de tres. Y ahora Tano, dedicales un gol. Dale, dale, grítales el gol a esta hinchada que siempre alienta por vos. Dale, dale, grítales el gol. Y ahora Tano, dedicales un gol. Dale, dale, grítales el gol a esta hinchada que siempre alienta. Gol, goli, 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 goli,